Hola, vamos a seguir estudiando los métodos de inspección no destructiva. En este vídeo vamos a ver el método de partículas magnéticas. Bien, este método se basa en la atracción que sufren unas pequeñas partículas ferromagnéticas, como si fueran unas limaduras finas de hierro, en presencia de un campo magnético. Bueno, tenéis aquí dos vídeos, que os dejo por aquí el link, muy interesantes que os recomiendo ver, para ver esto de un modo más práctico, muy interesantes. Entonces, bueno, importante, esta inspección sólo se puede realizar sobre piezas ferromagnéticas, o sea, aquellas piezas que atraen las líneas de campo hacia sí. Las piezas ferromagnéticas son las que... el hierro, ¿vale? Las que se les quedan pegados los imanes, para que nos aclaremos. Exclusivamente. No me vale ni para aluminio, no me vale para materiales compuestos, sólo me vale para piezas ferromagnéticas. ¿Qué piezas ferromagnéticas vamos a tener nosotros en aviación? Bueno, tenemos los aceros. ¿Y dónde tenemos acero? A ver, tic-tac, tic-tac. Bueno, tenemos tren de aterrizaje, tenemos ejes, tenemos cojinetes, tenemos engranajes... Este tipo de piezas es en donde vamos a hacer el ensayo de partículas magnéticas. ¿Vale? En los ejes, las transmisiones, este tipo de cosas es donde vamos a tener acero. Bueno, cuando las líneas de campo encuentran una discontinuidad en este tipo de piezas ferromagnéticas, para sortearla se van a abrir. O sea, cuando yo aplico a una pieza ferromagnética un campo magnético, las líneas de campo van a ir dentro de ella. Pero si esta pieza tiene una grieta, las líneas de campo se van a abrir al exterior. Y entonces es cuando vamos a poder detectarlas, porque las partículas ferromagnéticas, este polvillo que yo espolvoreo sobre mi pieza, se va a ver atraído por esa discontinuidad. ¿Sí? Así que eso es lo que me va a indicar el daño que tenemos. Haré un vídeo, os dejo también el enlace por aquí, un vídeo explicativo de esto, qué pasa con las discontinuidades y demás, para que lo veáis mejor. Bueno, en función de la orientación de los defectos que pretendemos encontrar, magnetizaremos la pieza de una forma o de otra. Tenemos dos tipos básicos, lo que llamamos magnetización longitudinal y la otra va a ser la magnetización circular. Bueno, magnetización longitudinal se emplea para detectar grietas transversales. Importantísimo esto, porque es longitudinal transversal. Es un poco lo contrario. Vamos a ver lo que es. Con este método no podremos detectar grietas longitudinales. Aquí tenemos nuestra pieza, nuestro eje que estamos magnetizando. Bueno, magnetización longitudinal. Magnetización longitudinal quiere decir que mis líneas de campo, mi flujo magnético va longitudinal a la pieza, al eje longitudinal de la pieza. Magnetizando de esta manera, vamos a poder detectar las grietas que son transversales, como esta de aquí. Fijaros cómo es la indicación que yo tendría. En esta grieta que es transversal yo la voy a ver clarísima. Esta grieta que es paralela a las líneas de campo no la voy a ver, porque aquí las líneas de campo no se ven obligadas a salir al exterior. Aquí sí, aquí llegan las líneas de campo por aquí y de repente hay una grieta, tienen aire, entonces tendrían que ir por fuera. Y ahí es cuando las partículas ferromagnéticas que yo espolvoreo se me van a quedar pegadas. Así que aquí lo detectamos perfectamente. Aquí no detectamos nada. Y con ángulos intermedios, pues bueno, aquí lo detectamos bastante bien. Aquí regulín y aquí ya nada, como hemos visto. Así que con magnetización longitudinal voy a detectar perfectamente grietas de efectos transversales. ¿Cómo magnetizo longitudinalmente? Pues nada, pongo un norte aquí, un sur aquí y esto lo magnetizo. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, para tener un norte en un extremo de la pieza y un sur en el otro extremo, lo que vamos a hacer es enrollar una bobina alrededor de mi pieza. O pasar una bobina que esté enrollada a lo largo de la pieza. ¿Sí? Bien. Y por otra parte tenemos la magnetización circular. La magnetización circular se emplea para detectar grietas longitudinales. Con este método vamos a detectar las grietas longitudinales, pero no las transversales. Y bueno, ya veremos cómo imantamos la pieza, ¿vale? La figurita, que nos va a quedar más claro. Ahora voy a magnetizar de forma circular. Vemos aquí, mi flujo magnético es circular. Rodea a mi pieza. Las líneas de campo van así. Cuando las líneas de campo van así, ahora esta reta, la línea de campo viene por aquí, por aquí, por aquí, y aquí se encuentra un obstáculo. ¿Qué tiene que hacer? Saltarlo. Al saltarlo, esas líneas de campo se abren al exterior. Y es ahí donde el polvillo que yo le he hecho se me va a quedar pegado. Así que, en este caso, esta grieta me la va a marcar perfectamente. ¿Pero qué va a pasar con esta otra? Que las líneas de campo pasan por un lado, pasan por otro, y no les afecta para nada. Así que esta grieta no afecta las líneas de campo. Luego las líneas de campo no se abren al exterior, así que no se me quedan pegadas las partículas magnéticas. Aquí no tengo indicación ninguna. Y con ángulos intermedios, ¿qué pasa? Pues tengo marcas intermedias. Esta me la marca bastante bien, esta un poquito peor, y como hemos dicho, esta ya no me la marca. ¿Cómo vamos a magnetizar una pieza de forma circular? Más sencillo que el caso anterior. Le inyecto una corriente que atraviese la pieza, y ya sabemos que los campos magnéticos que genera una corriente son circulares en torno a esa corriente eléctrica que está pasando. Muy importante que sepáis qué tipo de grietas se detectan con magnetización de un tipo o de otro. ¿Cómo se magnetiza? Y eso, o sea, esto que acabamos de ver. Es muy importante que sepáis distinguir entre un tipo y otro tipo. Bien. Bueno, para magnetizar las piezas podemos utilizar tanto corriente continua como corriente alterna. Con corriente alterna vamos a detectar grietas superficiales únicamente. O sea, defectos que están muy, muy, muy cercanos a la superficie o sobre la misma superficie. Con corriente continua también vamos a detectar defectos internos. Además de superficiales, defectos internos. Pero que no sean muy profundos. O sea, si tenemos una pieza de mucho espesor, un defecto que esté a dos centímetros de profundidad, es mucho, no lo vamos a detectar o va a ser muy difícil detectarlo. ¿Vale? Así que corriente alterna, defectos superficiales únicamente, corriente continua, superficiales y también un poco profundos. Un poco. Respecto a las partículas, bueno, son de una mezcla de hierro y óxidos de hierro que les caracteriza que tienen una gran permeabilidad, o sea, ven atraídas fuertemente por los campos magnéticos y una baja retentividad. ¿Para qué? Para que luego, una vez que terminamos el ensayo, no se me queden pegadas por todos los lados, sino que rápidamente pierdan el magnetismo. Existen partículas de distintos tamaños, ¿vale? Distintas tallas, en función de las grietas que pretendemos detectar. Y básicamente, las grietas finas las vamos a detectar mejor con partículas magnéticas más pequeñas, ¿vale? De talla más baja. En la mayoría de los casos, más o menos, el diámetro de las partículas magnéticas no supera los 0,2 milímetros. O sea, son partículas pequeñitas. Son 0,2 o menos. Es un polvillo, un polvillo de partículas de hierro, podríamos decir. En cuanto a la forma, tenemos dos tipos. La tenemos globular y la tenemos alargada. Globular o esferoidal, o sea, que tienen sus tres dimensiones o más o menos iguales. Bueno, las alargadas tienen una gran facilidad para alinearse con las líneas de campo, por lo que me dan unas indicaciones más precisas y más fáciles. En cambio, las globulares se mueven mejor y se ven atraídas mejor por los defectos que aparecen. Así que, normalmente, lo que vamos a tener va a ser una mezcla de alargadas con globulares. Así voy a tener unas partículas magnéticas que me indican razonablemente bien y que se mueven razonablemente bien también buscando el daño que tenemos, ¿no? Allí donde las líneas de campo se prolongan hacia el exterior. Bueno, estas partículas las podemos aplicar de dos formas. Aplicación seca, que es como si fuera un salero. Yo tengo las partículas en un recipiente, tiene una tapa con unos agujeritos y yo lo espolvoreo por la pieza. Van a ser coloreadas, para marcarme la indicación, coloreadas en rojo, por ejemplo. Y allí donde se acumulen, pues yo voy a ver que es donde tengo el defecto. Y las de aplicación húmeda. Las de aplicación húmeda están bañadas en un disolvente. El disolvente lo que hace es facilitar la movilidad de las partículas. Deslizan mucho mejor por este liquidillo, este agüilla que llevan. Deslizan muy bien, de tal manera que me facilitan la indicación. Y estas van a estar o bien teñidas con colorante de rojo o bien con unos pigmentos fluorescentes. Que lo mismo, yo les apuntaré con mi lámpara de luz negra y me van a resaltar, me van a dar una indicación mucho más precisa. Es este método, partículas magnéticas fluorescentes, lo que vamos a utilizar habitualmente en nuestro entorno. En la aeronáutica, en el mantenimiento aeromecánico. El más habitual que utilizamos nosotros. Respecto al ensayo, pues bueno, antes de ensayar tendremos que limpiar. Las partículas magnéticas, si la pieza está muy sucia, se van a quedar pegadas a estas. No van a poder moverse fácilmente, entonces me pueden generar indicaciones erróneas o ocultarme defectos que yo tenga. Una vez que la pieza está limpia, procedemos a su magnetización. Ya puede ser una magnetización longitudinal o una magnetización circular. Me sirve para detectar unas grietas de una dirección u otra, como hemos visto hace un par de minutos. Y una vez que hemos magnetizado, hacemos la inspección visual. Y vemos allí donde se me hayan acumulado las partículas magnéticas. Vemos donde se nos han acumulado. Tomamos nota. Vamos a la documentación. Límites de reparabilidad. Vemos si la pieza hay que repararla, si hay que tirarla o si está bien. Y siempre antes de montarla tenemos que desmagnetizarla. No podemos montarla imantada. Los propios equipos de magnetización son los que van a hacer la desmagnetización. Lo que van a hacer es aplicar una corriente alterna que me va a eliminar el campo magnético. Son corrientes alternas que van siendo progresivamente menores de tal manera que me dejan la pieza desmagnetizada. Esto es muy importante. Imaginaros que yo, por ejemplo, le hago un ensayo de partículas magnéticas al eje de una turbina. Y yo cojo y lo monto magnetizado. Tengo un imán ahí enorme. Aparte de que va a atraer a todas las virutas de material ferromagnético que se vayan desprendiendo y se me van a quedar pegadas y me van a generar problemas, es que los instrumentos que se basen en campos magnéticos, la brújula me va a apuntar al motor, por así decirlo. Entonces, las piezas tienen que estar perfectamente desmagnetizadas. Y bueno, hasta aquí este ensayo de partículas magnéticas que vamos a complementar con el siguiente vídeo en donde os voy a explicar un poco más en qué consiste este ensayo para tener bien claros los conceptos. Así que, bueno, lo dicho. Un saludo. Hasta el siguiente vídeo.